Bueno, pues ya han pasado los 7 días y tenemos aquí ahora lo que hemos hecho ya, la fermentación, la primera fermentación, entonces tenemos aquí ya lo que es todos los pellejos, hoyejos de las uvas y está asentado. Durante estos 7 días se ha estado moviendo tanto por la mañana como por la tarde con el palo para que se mezclaran todos los hoyejos y todo eso. Ahora se supone que más o menos por aquí, de aquí para abajo, ahí está el mosto. Eso es. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el trasvase de lo que es el mosto, lo pasaremos aquí a esta vasija, tenemos un colador también y una vez que hayamos sacado lo que es todo el líquido, pues ya lo prensaremos. Eso es. Para hacer el trasvase tenemos aquí una caña con una goma donde es importante luego para los trasvases finales dejarle unos centímetros para que quede lo sólido abajo y solo salga el vino. En esta primera ocasión tampoco es muy importante. Entonces lo que hacemos es meterla dentro, la dejamos apoyada y si se ve, esto hasta flota por todavía. Y ahora aspiramos por la manguera y una vez que se aspire, sale el mosto como si fuera cuando se está haciendo lo de los vasos comunicantes, porque esto en sí es eso. Tenemos un recipiente alto y simplemente con tener el tubo más bajo, pues ya baja él por su peso. Esta garrafa se va llenando poco a poco y vamos ya filtrando lo que pueda entrar por la caña. En las filtraciones sucesivas, pues ya cada vez quedará mucho mejor. Esto va bajando y aquí pues tendremos que esperar un ratito hasta que baje todo para la garrafa que tenemos ahí puesta. En el momento que vemos que se va llenando, pues simplemente con doblar un poquito la manguera, pues ya podemos cerrarlo. Esto lo apretamos un poquito y es el mejor tapón que podemos hacer. Con esto así ya no hay paso de vino. Bueno, pues vamos a seguir pasándolo y ahora lo que hacemos una vez lleno ya vamos a hacer el prensado de todos los hoyejos y todo esto. ¡Gracias!